La Alcaldía Local de Santa Fe lanzó un concurso público de la mano de la Sociedad Colombiana de Arquitectos para diseñar la nueva sede de la Alcaldía. Hasta el 13 de febrero hay plazo para que arquitectos de Bogotá y el país participen. El 22 de marzo se conocerá el ganador que genere respeto y sobre todo que inspire honorabilidad. El servicio público tiene que ir hacia allá, que sea honorable ser servidor público, que sea respetuoso ser servidor público, que sobre todo los funcionarios públicos generemos eso a través de lo físico y también hasta a través de nuestro servicio como ciudadanos. Con una inversión de más de 1.500 millones de pesos en el diseño y más de 25.000 millones de pesos en la construcción, la Alcaldía Local de Santa Fe pasa de su actual ubicación a su nueva sede en el año 2019, ubicada en la calle 20 con Carrera 12. La estructura en más Bogotá que está muy bonita y que la echen para adelante, que se llevamos todos para adelante con el pie derecho. Bueno, yo pienso que siempre los cambios son buenos cuando son bien estructurados. Se va a premiar el esfuerzo de diversos diseños, arquitectos desde los más antiguos con mucha experiencia hasta los recién graduados podrán participar. ¿Qué van a hacer? Que se edifiquen tres pisos arriba del suelo y dos pisos subterráneos que van a permitir que tengamos una institución que integre a la ciudadanía con las diversas instituciones tanto nacionales como distritales. Cinco jurados se encargarán de escoger a los ganadores.